www.feyyaz.tv ¡Ajá! El seco está gastando. Ahora vamos, Betina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y te sacan unas cervezas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los manos! ¡Woohoo! No, 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 no. What? No, 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 no. Okay, Bob, show's over. Nothing to see here. Hi, everybody. Okay. 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 Okay.